Las casualidades, estoy convencida, no existen. Hay oportunidades que el destino reserva, que solo, con estar un poquito atenta, te salen al encuentro colocándote en un lugar privilegiado. Eso es justamente lo que nos pasó hace unos días. Como tenemos la fortuna de conocer gente maravillosa, nos llamaron, nos llamó Rafa Carmona, el hombre encantador que dirige la delegación en Andalucía de la Fundación Vicente Ferrer, para contarnos que a Córdoba venía una mujer hindú a dar a conocer el proyecto en el que anda metida de la mano de esa fundación. Su nombre, para muchos de nosotros, es impronunciable, así que seguro que me lo oirán decir más que regular. Es remática, lugolta, menuda y discreta en su forma, imposible que a pesar de eso pase desapercibida por donde camina. Se vuelve grande en cuanto empieza a hablar y a desgranar su vida, la que tuvo, la que tiene ahora y la que lucha para otras mujeres. Otra persona de esas que te roban el corazón de inmediato, Auxiliadora Fernández, la gerente de Arcoiris, también sabe de su llegada y decide llevársela a su centro de mujeres, la muela. Y que les cuente, y que aprenda, y que aprendamos. Y en medio de todo esto, nosotros, PTV, que he puesto al día de unos y otros, nos embarcamos en este paseo y nos invitamos a ir a este encuentro que ya suponíamos mágico. Así fue, un día para no olvidar, con reflexiones, con agradecimientos, con lágrimas y abrazos, muchos abrazos. De esos que te colocan en su sitio las piezas que por muchas razones dejaron de encajar. Como estamos seguros de que les va a encantar este viaje, nos vamos a callar, y les vamos a dejar que disfruten del reportaje que hicimos, y de las personas que conocimos. También como una mujer, como yo tengo más o menos 48 años, pero aquel tiempo no me mandaban al colegio para estudiar, después de bachilleros de la carrera, no teníamos colegio y universidad en nuestro pueblo, mi familia no quería mandarme fuera de pueblo. Entonces, seguí mis estudios de distancia, carrera, postgraduación, magisterio de inglés y sociales, así, y seguí mis estudios. También como una mujer del pueblo rural, porque es cerca de la fundación, me fui a nacer en este pueblo. Así como una mujer, era la primera chica que estudié la carrera en mi calle. En aquel tiempo, impensable de venir a España, de hablar con nosotros, nunca he pensado así. Es una buena oportunidad para venir aquí como una mujer india rural. He pasado a España sola, primera vez, como no sabía nada de aeropuerto, ni avión, nada. Como analfabeta casi en este tema. Pero he venido aquí para conoceros. Por ejemplo, para cada planta necesita un palo hasta que crezca. Así, cada persona necesita un apoyo para ganar la vida para su deseo. Entonces, no tenemos vergüenza de pedir el apoyo, de pedir cualquier cosa. Porque hoy en día la vida es muy difícil. Entonces, tenemos que cruzar todos los obstículos con mucha autoconfianza. Cualquier manera, en cualquier problema, no perdimos nuestra autoestima, autoconfianza. Es muy importante en el tema de mujeres, de niñas, cualquier persona. Si perdimos, podemos perder cualquier propiedad, cualquier cosa en la vida. Pero nunca perdimos autoestima, autoconfianza. Esto me gusta mucho decir, porque cuando mi marido murió, de 13 días, siempre estaba sola, cerrando la puerta. 13 días nunca he salido fuera para comer tampoco. Mi hija preparaba la comida, mi hija hacía la comida, llevaba comida a su colegio. Yo quedaba sola en casa. Aquel tiempo no he perdido nada. Con autoconfianza he salido fuera de mis problemas. Así cada mujer tiene que afrontar, cualquier mundo, cualquier país, lo que sea. Cada persona tiene sus problemas. El niño por su edad tiene problemas. El hombre por su edad tiene problemas. Cada edad tenemos muchos problemas. Así hay que afrontarlo con autoconfianza, con autismo. Nunca perdimos nuestra autoconfianza. Así quiero decir una cosa por mi parte. ¿Y así? Sí, motivación. Motivación, animar, porque estoy contigo, no pasa nada. Así hay que animarle a cada mujer. Como mujer, una mujer normalmente, si una mujer tiene un buen trabajo, es el exceso con ella, de ella. Así piensan, piensan mal. Así no. Tenemos que animarle. Ella también tiene que entender a otro. Yo tengo un buen trabajo, tengo que ayudar a otro. Así hay que pensar. Entonces, para tener autoestima, para aumentar nuestra autoconfianza, hay que tener educación. Hay que convertir nuestra mente en otro camino en la educación. Así podemos olvidar todo. Porque nuestro motivo es tener educación, tener un trabajo. Fijamos, estudiamos y ganamos un trabajo. Hay que animar a las chicas hoy en día. Entonces la Fundación está haciendo lo mismo ahora. Animándoles, dando becas, dando bicicletas. Por ejemplo, en los pueblos, pensamos aquí tenemos una mejor vida en Anantapur, como aquí lo que sea. Pero en los pueblos, las chicas con mochilas hay que caminar tres kilómetros. Pero por el camino, a veces, para caminar tres kilómetros, cansar mucho. No podían estudiar. Como por la falta de escuela secundaria, tienen que caminar mucho. Porque imaginaste como la chica, después de caminar tres kilómetros, cómo puede trabajar, cómo puede estudiar. No podía llegar al colegio a tiempo, no podía perder muchas clases. Así lo, no tenía buen nivel de educación. Entonces la Fundación les anima, dando bicicletas también. A ver, bicicletas que llegan en... Sí, con eso pueden montar bicicletas, pueden estudiar. Ahora las chicas son muy valientes. A través de la Fundación, más o menos, 25.000 niños y niñas están estudiando, recibiendo las becas superiores. Pues pienso que, normalmente yo ve en tele las noticias del mundo o algo, es un problema mundial. Pero en algunos países salen fuera. Muchas cosas sin tele, sin periódico, pueden pasar muchas cosas. Pero hay que cambiar el pensamiento de hombres, de niños, chicos, cualquier edad. Hay que pensar, hay que pensar. Esto es una cosa personal. Entonces hay que esperar tener un cambio pasando los años. Porque ahí también hay muchas cosas. En la familia misma de marido, porque una chica estudia en colegio, por ejemplo, si pasa en calle, lo que sea. Ahí también pasan muchas cosas de evaluaciones. Porque con la edad pequeña, por ejemplo, una chica de 14 años, como no sé nada. En la escuela pasa, porque normalmente cada día vemos en tele unas cosas. Ella queda embarazada. En aquel tiempo, normalmente no podemos erradicar para un día, para un mes, un año, no. Necesitamos años para salir fuera de cada problema. Ahora ha mejorado un poco la vida de mujer. Así como pasan años, como cambian las generaciones, cada problema va a salir, esperamos. Si, antes pasaba así, porque cuando hacían bodas precasos, los padres no pensaban en la edad de marido. Así, aquel tiempo no podían pensar, porque la chica hay que casarse en límite de edad. Aquel tiempo, por ejemplo, mi abuela, la tía de mi padre, casaba con tres años. Tres, cuando estaba jugando, le llevaban al escenario, así hicieron su boda. No, ahora el gobierno y la fundación también, el gobierno ha prohibido de hacer bodas precasos. También la fundación está animando y está luchando para parar, hablando en las reuniones. Casi ha prohibido, casi ha prohibido ahora. Sí, ahora si hacen así, algunos pueden quejar a los vecinos, la chica misma. Por ejemplo, una chica no quiere casarse. Los padres quieren hacer, es obligatorio. Aquel tiempo ella puede quejar a los responsables que están a nivel de la fundación, del gobierno, que cualquier persona puede quejar, no, aún pueden ir, pueden ir. Pero las familias no dejaban de salir fuera, así, no daban permiso de salir fuera de casa. Adela, estamos aquí en La Muela y acabamos de escuchar a una mujer que no vamos a ser capaces, ni tú ni yo, de volver a decir su nombre. Es May. Nos ha impactado. Sí, sí. ¿Qué te ha llegado a ti de ella? Pues me ha impactado mucho su historia, ya que creo que en la India hay unas condiciones que las mujeres no tienen los mismos derechos de los hombres, y muchísimo menos, que están súper desvalorizadas, que creo que no hay igualdad de género para nada, que creo que se les impone ser inútiles totales para que no puedan tener poder de sus vidas, y así los hombres pueden hacer de ella lo que quieran. En tu situación, en la que tú estás aquí, por la que tú estás aquí, ¿cómo puedes aplicarlo? Valorándome a mí misma, sintiéndome útil, sintiéndome responsable en mis actos, esforzándome, y yo a mí ella me ha dado fuerza, porque yo he visto en ella un coraje para salir adelante de ella sola, y ella ver que aunque le hayan inculcado desde pequeña un cierto comportamiento, ella rebelarse contra eso y decir, no, no, es que no es esto lo que yo quiero, aunque me lo hayan enseñado desde pequeña, es que esto no es justo para mí, es que yo soy una persona, y yo soy una vida más, y yo no tengo por qué estar dejando que otras personas a mí me chafen. Tengo la misma igualdad, yo soy igual que tú. Es para ti que eso es muy importante, entonces, ha sido algo, no sé, más tarde que aprovecharle de tu vida. Ha sido, hombre, claro, y gratificante escucharla, y yo creo que nos ha motivado a todos a seguir para adelante y a pensar que haya lo que haya y venga lo que venga, hay que seguir para adelante. Adela, muchísimas gracias por habernos contado. A vosotros, y que si, ¿no podéis venir más días? ¿Más días? Vamos a venir aquí. Yo si me he invitado a comer, sí que me vengo. Sí, tiene que ser ya Zahara la que te lo diga. Ella, 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 la jefa es la que nos tiene que venir. Y nada, que a mí me ha encantado, que me ha impactado mucho la historia esta de la India, que yo estoy indignada con lo que ha dicho, porque es un tema que a mí me... Y que creo que también, tanto allí como aquí pasa, y nosotras sobre todo estamos en un centro que también es de dependencia, y que hemos pasado por momentos situaciones que creo que hemos vivido, no de esa manera, pero en otro tipo nos hemos dejado mucho chafar de otras formas, que creo que aquí a lo que nos están enseñando, a que no nos dejemos... A querernos. A querernos, y a valorarnos a nosotras mismas, y una vez que aprendamos a eso tenerlo, no vamos a dejar que otra persona venga y nos lo quite. ¿Qué te hace llegar a un sitio como La Muela? Pues mira, es una motivación, como te explico, de cambio de vida. Vengo a crecer como persona, vengo a transformarme, vengo a seguir avanzando, vengo a creerme en que realmente existen todavía personas que creen en personas como nosotras que hemos tenido otras dificultades a lo largo de nuestra vida y están ahí para ayudarnos. Me estoy sorprendiendo gratamente porque aquí hay un equipo increíble y bueno, espero que mi proceso sea fructífero y ya lo que me ha dejado hoy a cuadro ha sido la intervención de ella. Yo creo que estamos todas un poco impactadas, ¿verdad? Yo soy súper, súper positiva, él me ha transmitido una positividad increíble. Es pensar que sí que se puede, como la canción, sí que se puede. Es como ha dicho ella, ¿no? Es decir, yo me levanto por la mañana y dice, yo tengo mi autoestima alta y yo creo en mí misma y eso es que con la de mensajes que están continuamente mandándonos hoy en día está tan perdida, es tan difícil que en verdad como no te creas tú lo tuyo te vendan la moto por otro lado y al final acaban malamente. Entonces esta mujer lo que ha sido como un poco decir, ha firmado, pedía ayuda que aunque la transformación sea lenta pero se puede. Aquí ese mensaje se trabaja mucho, aquí en La Muela, que la transformación es lenta pero se puede. Estábamos hablando antes del silencio que se oye aquí en La Muela, que dices tú que, ¿a veces? A veces, hombre, pues en el tiempo libre no cante, canta una y salimos todas cantando. Bueno, esa es buena señal, ¿no? Pues sí. Señal de que hay vida y de que hay ganas desde luego. Que tenemos ganas de vivir, de vivir la vida bien, no como la vivíamos antes. Aquí se aprende a vivir entonces, sí. Aprende a vivir, aprende a conocerte a ti mismo y aprende, bueno, valoras cosas que antes no te dabas cuenta. ¿Cuando salgas, qué? Cuando salgas, pues a seguir practicando lo que he aprendido aquí. ¿Tienes proyectos? Sí. ¿Tienes sueños entonces? Ya los tengo casi, me falta ponerme. O sea, están diseñados. Sí. Perfecto. ¿Qué nos ha traído esta mujer de la vida? Que nos ha traído tan bueno, ¿verdad? ¿Qué te aportaba a ti? Hombre, a mí me ha aportado porque tenemos que valorar lo que tenemos. Que aunque seamos las mujeres, lo que tenemos es esto. Que tenemos que luchar por lo que tenemos que conseguir, lo que hemos conseguido y que tenemos que conceder mucho más. Porque fíjate tú, ellas cómo viven. Vamos, que nosotros realmente somos privilegiados al lado de ellas. Que tenemos que luchar por la igualdad. Vaya día que llevamos, hemos comido aquí, hemos oído una charla fantástica de alguien, bueno, con una fuerza. Intensa. Que creo que a todas nos ha dejado marcada de alguna manera. Y hemos hablado también con mujeres, mujeres que están luchando por seguir viviendo. Y tú estás al mando de todas ellas. Coordinadora de aquí, de la muela, del centro de la muela. De la comunidad terapéutica. De la comunidad terapéutica. Cuéntanos un poco, ¿tú por qué? ¿Qué haces tú aquí, Azahara? Mi por qué. Mi por qué nace de una experiencia personal con las adicciones. No yo personalmente, pero de personas cercanas a mí. Yo me doy cuenta que es lo que me motiva profesionalmente y vocacionalmente. Cuando conozco las mujeres, las mujeres con adicciones, ya la cosa se desborda. Porque no tiene nada que ver los problemas de los hombres con los problemas de las mujeres. Las mujeres vienen con tres, cuatro, cinco veces más problemas que los hombres adictos. Como ha dicho nuestra ponente de hoy, las mujeres tenemos mayor invisibilidad social, mayor discriminación, muchísimos más problemas. Y el hecho de ser mujer con problemas de adicciones es otra discriminación más. Yo pienso que lo que aquí le aportamos, o lo que por lo menos yo intento inculcar a todas las personas que vienen aquí, es que a las mujeres nuestras hay que darles dignidad. Tenemos que aportarles que ellas sientan que son personas, que no son mujeres, que no son drogodependientes, que no son esposas, madres e hijas, que son personas con dignidad y que se merecen otro tipo de vida. Eso es un poco lo que nosotros intentamos de base. Para ello, lo principal es el cariño. Vosotros lo habréis visto, pero nosotros somos todos muy cercanos, muy cariñosos, siempre sabiendo de dónde nos posicionamos cada uno de nosotros, y ellas saben muy bien dónde nos posicionamos cada uno de nosotros. Pero lo principal es eso, darnos a ellas y que ellas, como ha dicho nuestra visita de hoy, vean que pueden contar con nosotras, bueno, con nosotros, con nosotros, con el equipo, que pueden contar con nosotros y que estamos ahí para apoyarlas. Eso es principal, eso es fundamental en el trabajo que hacemos. Para nosotros es un símbolo, un símbolo para la fundación entera, no solo para la muela. Un símbolo de inicio, de comienzo. Es importante porque no se trata de estoy en tratamiento tantos meses y luego ya estoy curada, ya he salido, ya no tengo nada que hacer. No, no, el camino empieza aquí, el camino empieza el día del alta. El ritual es que el día del alta saltan junto a nosotros, o nosotros, familia, les ayudamos a saltar el kilómetro cero. Y en ese momento continúa, no, empieza su camino sola, su camino con las herramientas que nosotros les hemos intentado ayudar y les hemos intentado inculcar. Entonces es importante en ese sentido. Ellas ya tienen la responsabilidad de su camino, de su vida, de su proyecto. Ya de ahí viene el tema del kilómetro cero, que es un símbolo propio de la fundación. Es importantísimo porque hay que renovarse y cuando uno se renueva, aprende a empezar de nuevo. ¿Por qué no? No pasa nada. No pasa nada. Azara, ¿qué se llevan en la maleta, qué se llevan en la mochila todas estas mujeres? Empezando por lo que he dicho antes, personas que ellas cuando vienen se dan cuenta de que existe alguien que se preocupa por ellas. Desde ahí comienza el camino. En el momento que tú entiendes que hay alguien que se preocupa por ti, empiezas a preocuparte tú por ti misma. Ellas aprenden a convivir. Por eso se llama comunidad terapéutica. Una comunidad terapéutica es un sitio de convivencia grupal. Aprenden a apoyarse unas entre otras, a desarrollar valores que individualmente no podemos desarrollar. Ya sea empatía, tolerancia, solidaridad. Y luego se llevan un trabajo personal enorme, un trabajo terapéutico personal de prevención de recaídas, de autoestima, de autoconceptos, de dependencia emocional, que es un tema muy importante, además que es un tema que tratamos mucho. Hay una terapia exclusiva solo de dependencia emocional, porque las mujeres traen dependencia a sustancias, pero también la mayoría traen temas de dependencia emocional. Entonces, todas esas cosas, que es un revoltijo de valores, de hábitos, de normas, de... Bueno, todo. Yo creo que si tú quieres y si tú te lo propones, aquí te lo puedes llevar todo. Puedes hacer un nuevo comienzo con tu hijo, un nuevo comienzo con tu familia, lo que quieras. Depende de tu motivación y hasta donde tú estés dispuesto a esforzarte, o tú en este caso, ellas están dispuestas a esforzarse o ellas están dispuestas a dar. Pero te lo puedes llevar todo. Esperamos que igual que nos pasó a nosotros, se hayan quedado con el buen sabor que dejan las historias que casi siempre continúan con senderos y atajos despejados de penumbra y de piedra. Todos, no lo olviden, alguna vez nos topamos con un kilómetro cero en nuestras vidas y eso solo significa una nueva oportunidad de comenzar. ¡Gracias!